Música Anoche con mi rasca llegaba yo a mi casa Mi mujer me iba dando con la ponte en la tranca Y fue tal garrotazo que me tiró a la lona Que me tocó dormir con la marrana tetona Por culpa de mi mujer que me mandó al solar Por llegar yo borracho y sin plata pa' mercar Yo con tal borrachera pensé que era mujer Pero era la marrana y con ella me acosté Yo con tal borrachera pensé que era mujer Pero era la marrana y con ella me acosté Entonces yo soñaba que me estaban besando Pero era la marrana que me estaba trompeando Le pasaba la mano por sobre la barriga Y ese tal animal muy feliz se sentía Lo único que variaba en la forma de mujer Que no tenía tal tanga ni el llamado brasier Yo con tal borrachera pensé que era mujer Pero era la marrana y con ella me acosté Yo con tal borrachera pensé que era mujer Pero era la marrana y con ella me acosté Como eso de las cinco yo me había despertado Con ese cosquilleo ella me había orinado No vuelvo a tomar trago quizás hasta mañana Porque allá en el solar me espera la marrana Yo con tal borrachera pensé que era mujer Pero era la marrana y con ella me acosté Yo con tal borrachera pensé que era mujer Pero era la marrana y con ella me acosté ¡Buen Provecho!